... Lidiando con el aislamiento social, preventivo, pero también con el olvido gubernamental. Desde Insacauca nos informan que un nuevo derrumbe tiene bloqueada a la población, incomunicada. Piden ayuda urgente para abrir el paso lo más pronto posible. Nuevamente taponada la vía Insapo-Payán, kilómetro 57. Cierre total, ha caído gran cantidad de piedra y de palos. Como podemos ver, cierre total, total el cierre en la vía. Desde el barrio La Isla del Sol, aquí en Bogotá, entre las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, familias trabajadoras del calzado están pasando por una situación muy complicada, difícil, no han podido volver a trabajar y muchos no tienen cómo conseguir el sustento diario. Por eso han recurrido a la solidaridad de los vecinos y piden a la gente de buen corazón que hoy nos pongamos en sus zapatos. Somos el gremio de calzados Isla del Sol. Quiero que la gente vea lo que se está haciendo, ya que nosotros vivimos de la zapatería y en este momento no tenemos para trabajar y mucho menos para comer. Hemos tratado de susistir entre nosotros mismos, así que estamos recogiendo ayudas de alimentos. Tienen con que darle de comer a sus hijos, hay abuelitos, hay escrueles, poniendo trapos rojos en las ventanas de sus casas diciendo que llevan días sin comer. Ya vemos personas que no nos sobran, pero que tampoco nos hacemos menos si apoyamos con una libra de arroz. La idea de esto es podernos colaborar entre todos y todos los que se sumen a esta causa del gremio de zapateros Isla del Sol. Estamos muy agradecidos. Bueno, ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal y de paso Carita Feliz para todos esos trabajadores del calzado que, por supuesto, hoy están pidiendo una mano y que nos pongamos en sus zapatos. Lo vamos a hacer. Estamos también de su lado.